Los alumnos que somos de resistencia y hay algunos otros chicos de otros lugares que estamos sin internet, por ahí podrían tener consideración con la asistencia del día de hoy porque se quemó una red de fibra óptica que afecta a Formosa, Corrientes y acá Chaco. Entonces hay muchos que estamos desde el celular, pero no sé si va a aguantar. ¿Quién habla ahí? ¿Quién está hablando? Cams, Bárbara. Bárbara, escúchame, hagan una listita por favor de quiénes son y no habría ningún, desde mi punto de vista, el punto de vista de la doctora Sosa tampoco, no sé desde el punto de vista institucional, yo creo que deberían contemplar, así que no hay problema. Bueno, muchas gracias. Hoy nos tocan unos temas que son algunos muy frecuentes y cada vez más frecuentes por la expectativa de vida en el mundo, que está relacionado con las alteraciones cognitivas, fundamentalmente las demencias. Y otro tema que no es muy frecuente, pero sí se ve, se ve mucho en la atención primaria, la demencia, digamos, fundamentalmente van a ver, eso seguro que van a ver independientemente de las especialidades que ustedes hagan, van a ver en su cotidiano, en la vida cotidiana como médico. Y después quedarían las epilepsias que son, o sí, la epilepsia como enfermedad, que es un poquito menos frecuente que la demencia, y bueno, vamos a desarrollar demencia y epilepsia. Si nos queda tiempo, vamos a desarrollar el polo que tenga que ver con debilidad muscular o alteraciones musculares. Y dentro de esas alteraciones musculares vamos a ver someramente las neurológicas de la vía de las neuronas, las neuropáticas, digamos, las relacionadas con el nervio, la neuropatía sería, las relacionadas con la hendidura, o sea, la placa mionebral, y lo que tenga que ver con los músculos. Seguramente eso se va a tocar sobre el fin de semana o el martes de la semana que viene, en un horario extra. Porque se hace muy larga la clase de demencia, convulsiones, y miopatía y miastenia grave como enfermedad. Así que vamos a hablar hoy de los dos primeros temas que habíamos hablado. Fundamentalmente vamos a comenzar con algunos movimientos anormales, que tenemos dos convulsiones, los movimientos extra-pitaminales, dentro de ellas, temblor, gloria, tetosis y valismo. Bueno, temblor, fundamentalmente, el temblor extra-pitaminal, está relacionado con la enfermedad de Parkinson, y otra clase. Los TIC y otros movimientos anormales que están insumidos con. Vamos a desarrollar ahora entonces lo que tiene que ver con convulsiones. La convulsión, y algunos también lo denominan crisis epiléptica. Digamos, estas dos cosas son sinónimos, para que no nos confundamos. A mí habitualmente me gusta hablar de convulsión cuando se habla de un episodio aislado. Cuando son más de un episodio, ya pasa a tener una enfermedad que se llama epilepsia. Lo que pasa es que, ustedes van a leer en la bibliografía como que la crisis epiléptica y la epilepsia. Que no están bien, crisis epiléptica, equiparándola a la convulsión como tal. Es decir, para que entiendan, digamos, la epilepsia es una enfermedad clínica o clínico-neurológica, cuya manifestación clínica son las convulsiones o la crisis epiléptica. Para que vaya quedando claro. Convulsión, crisis convulsiva o crisis epiléptica, esto es lo mismo. ¿Está? Aquí van aquí. Fíjense ustedes que, por ahí a veces nos quedan claros en algunos lugares, pero esto voy a adaptar de que ahora, a partir de ahora sí. Bueno, como concepto, nos tenemos que confundir entonces en la epilepsia y crisis epiléptica. Una crisis epiléptica resulta una descarga neuronal cortical excesiva. Es decir, esta es la convulsión, digamos, que puede ser focal, generalizado, generalizarte secundariamente, y que es seguida de manifestaciones clínicas produciendo con un trastorno autolimitado de la conciencia, que tiene un tiempo, un límite, comportamiento, emoción o cualquier función cortical, dependiendo de la localización y características de la descarga. Esta es una crisis epiléptica o una crisis convulsiva, o la convulsión. Y se entiende por epilepsia aquella enfermedad en la que la crisis recurre, es decir, la crisis epiléptica o la crisis convulsiva. Entonces, siguiendo con los síndromes, digamos, convulsiones, son contracciones de los músculos epilépticos no voluntarias, de los farmales coordinadas, que puede ser una contracción permanente, una contracción tónica, o alternancia de contracción de deslacación, sería tólico clónica. Se altera la conciencia por eliminación funcional de las conexiones paramos-horticales, es decir, siempre después de esta crisis, cuando es generalizada, queda un tiempo en el cual la conciencia está alterada, justamente por eliminación funcional de las conexiones paramos-horticales. Generalmente se inician por factores desencadenantes, finalizan por agotamiento celular o por procesos de inhibición. Estas son las características del síndrome de contracción en músculo-esquelética en la voluntaria adulta más coordinada, que puede ser tónica o tónico-clónica, que tiene la conciencia alterada por inhibición funcional de las conexiones paramos-horticales. Se inician según un factor desencadenante, finalizan por agotamiento o inhibición, y la enfermedad característica del síndrome de convulsivo, la epilepsia. Seguimos conceptualizando, pero ninguno de ellos contradice el anterior, ¿no es cierto? La epilepsia son trastornos paroxísticos de la función cerebral, porque a veces las manifestaciones no son motoras, como otros tipos de manifestaciones, entonces este concepto es un poco más abarcativo, son trastornos paroxísticos de la función cerebral, que se caracteriza por su comienzo de aparición súbrica, corta duración y características recurrentes. Esta es la epilepsia. La epilepsia es el trastorno neurológico de etiología diversa, que es dedicado por crisis convulsivas recurrentes. La crisis es la epilepsia o convulsión, si es convulsiva, no una manifestación clínica de una actividad neuronal paroxíntica. Y el estatus epiléptico, este es un concepto que deben tratar de tener claro, porque además de ser un concepto, es un diagnóstico clínico, ¿no? Es una crisis que demora más de 30 minutos, es una crisis que tiene más de 30 minutos de duración, o crisis que se suceden sin recuperación de la conciencia entre ellas. ¿Vieron? Que habíamos dicho que después de un episodio de convulsión, o después de una crisis convulsiva o crisis epiléptica, queda un periodo en el cual hay una alteración de la conciencia que es limitado en el tiempo. Cuando todavía no se recuperó la conciencia y vuelve a repetir otra crisis, se llama estado estatus epiléptico o estado de mal epiléptico o estado de mal convulsivo. Lo correcto sería estatus epiléptico o estado de mal epiléptico. Bueno, al punto de vista de la fisiopatología, de por qué se producen las convulsiones, digamos, puede haber una alteración, ¿no? De la conducción de traslumbrales, que es el periodo de acestorio o de calcio, aumenta la deshabilitación neuronal normal, disminuye el umbral de excitabilidad y aparece la convulsión. Este es un mecanismo al otro. Es un aumento de los mecanismos oxidadores, ¿no? Mediado por las relaciones fárticas, los británicos, y, por supuesto, que activa el sistema residuo trascendente. Hay una excitación neuronal aumentada y convulsiones, ¿no? Como manifestación clínica aparece en la convulsión. Y después lo otro es cuando hay disminución de los mecanismos gabaérgicos, digamos que son los inhibidores, cuando hay disminución de los inhibidores, también puede aparecer como manifestación clínica estos tres mecanismos básicos. Tenemos que tener en cuenta, porque justamente es sobre estos mecanismos fisiopatológicos donde los fármacos epilépticos tratan, digamos, nosotros tratamos de actuar para disminuir la crisis, ¿no? Entonces, aquello con capacidad de bloquear la descarga repetitiva mantenida en alta frecuencia, mediante la inactivación de los canales de sodio dependientes de voltaje, como son, por ejemplo, la felicodina y la caromazepina. Los dos anticomiciales o antiequilépticos más utilizados son la felicodina y la caromazepina son los que bloquean el carácter de sodio no dependientes de voltaje. Este es el primer mecanismo que había hablado. Esta droga se le activa en crisis tónicos, clónicas, generalizadas y en alguna forma de crisis parcial. Entonces, vamos a ver cómo se clasifica. Hoy después tenemos otros que desbloquean la descarga repetitiva de alta frecuencia y aumenta la metromisión sináptica de la baería, la metromisión de sodio de azepina. También otro grupo de fármacos muy utilizados que actúan sobre ese mecanismo. Acá tenemos el penobarbital, acá también tenemos el acido alcroico. Esto sobre los mecanismos de aérea. Luego tenemos los que bloquean la corriente del calcio con los canales T, como en el caso de la estotoximida, otro de los anticomiciales relativamente viejos que se utilizan. Y después tenemos otros nuevos, como por ejemplo, la motrigina y la bilagatrina, que son mediadores, gabaérgicos, el aumento del tono gabaérgico. Porque uno de los mecanismos, el último mecanismo, era la disminución del gaba, que es uno de los mediadores individuos del sistema nervioso central. Desde el punto de vista de la clasificación, tenemos dos grandes grupos, fíjense ustedes, las crisis parciales o focales y las generalizadas. Cualquiera de ellas, fíjense, parciales o focalizadas y generalizadas, que pueden ser convulsivas o no convulsivas. Vamos a ver qué significa esto, convulsivas o no convulsivas. Las parciales se clasifican en simples o complejas o secundariamente generalizadas. Por eso que pasan a la otra clasificación. La simple, la crisis parcial simple, no afecta a la conciencia. Eso es lo que tenemos que tener presente. También se llama petismal, petismal que se llama, es el punto de vista del diagnóstico clínico neurológico, crisis de petismal. Las parciales simples, conservan la conciencia, tienen algunos hallazgos de síntomas motores, sensitivos, síntomas vegetativos, síntomas psíquicos. Tenemos la famosa crisis de ausencia, que se llaman también, eso es otro nombre, petismal o felicidad de ausencia. En algunas circunstancias hacen algunos movimientos repetidos, estereotipados, con giro de la cabeza, movimientos raros, y la persona fundamentalmente no se la puede. Las complejas tienen la conciencia afectada, ¿no? O sea que acá fundamentalmente lo que hace es, esas son las famosas crisis de ausencia. Y la otra, las que pueden comenzar con algún síntoma motor y secundariamente se generaliza y hace el otro tipo de crisis, digamos, que son las generalizadas. Las generalizadas son las famosas, lo que lo que se suele ver a veces en grandes, donde hay acúmulos de personas, en grandes concentraciones en personas, ¿no? Son las crisis pónico crónicas, que son las más frecuentes. Tiene, bueno, esta crisis, una crisis pónico crónica tiene varias fases. Tiene la primer fase en la que la persona pierde la conciencia. Es decir, no se da cuenta a partir de ese momento cuando comienza la descarga y con esto los sistemas pasamos en el sistema de reticular con las neuronas corticales, se pierde la conciencia. Por eso es que uno de los diagnósticos diferenciales entre las crisis conversivas o las famosas crisis histéricas que le decían antes, los estados de conversión, es que la persona cae, se cae y hace todos los movimientos que parece una convulsión pero nunca se golpea, nunca se lastima, muy difícilmente se lastima. Justamente porque las crisis convulsivas generalizadas lo primero que pasa es que pierde la conciencia. Luego de eso, inmediatamente después de eso, hay una fase tónica que es de contracción tónica de todos los músculos del organismo. Durante esa contracción tónica de todos los músculos que dura 10 o 20 segundos, imagínense ustedes el diafragma está así y de pronto se contrae bruscamente y desciende. ¿Qué pasa cuando el diafragma desciende? Hay un movimiento inspiratorio, pero conjunto a esos días, simultáneamente con eso, se contraen los músculos de la glótis. Entonces aparece ese famoso grito que todo el mundo escucha, que todo el mundo escucha si hay que estar en un salón cerrado, la persona pierde la conciencia, cae viviendo ese grito cultural que es una inspiración con glótis cerrada y inmediatamente después de eso comienza la fase clónica, es decir, la tónica y después comienza la fase clónica y tónico-clónica que esto dura, tiene una fase de duración variable, 20 segundos, un minuto, dos minutos, ¿está? entonces fíjense ustedes que pérdida de la conciencia fase tónica a día 20 segundos y fase clónica de duración variable, ¿no? Después que cede la fase tónico-clónica que puede durar un minuto, dos, tres, cinco, si dura más de 30 minutos en un estado de estatus epiléptico, ¿sí? Y luego de eso cede y hay un estupor post-crítico o post-quictal también se llama coma post-quictal que dura varios minutos según algunos hasta 24 horas, lo más frecuente son unos minutos, 20 minutos, media hora, una hora es lo más frecuente, a veces cuando dura más tiempo que eso, el peligro es que durante ese tiempo, ese lapso de tiempo de lo que terminó la crisis, cuanto más tiempo pasa en estado post-crítico si aparece otra convulsión, estamos entrando inmediatamente en un estado de mal epiléptico o de estatus epiléptico y esto, el estatus epiléptico es una emergencia neurológica, tenemos que actuar ya, por eso es que tenemos que estar alerta al examen y a la vigilancia de estos pacientes, ¿no? ¿Qué pasa después que se despierta? Hay amnesia, la persona no se acuerda de lo que pasó, no se acuerda de lo que pasó y en alguna de estas fases, como por ejemplo en fase tónica o al final de la fase tónica o al final, ¿no? en estos cuerpos críticos, generalmente muchas veces hay relajación de pinteres, mordedudas, se muerden en las lenguas, en la fase tónica, como hay contracción de todos los músculos, puede morderse la lengua ahí hasta cortarse en alguna circunstancia. Entonces, esto es lo que tenemos que tener presente al momento de hacer diagnóstico diferencial con otros cuadros, por ahí algunos simuladores, ¿no? Relajación de pinteres lateral de la lengua, la crisis puede ser tónica, tónico-clónica, ¿no? Clónica, atónica, de relajación, mioclónica, en otro tipo, las mioclonías, ¿no? Y también crisis de ausencia, son crisis generalizadas, no convulsivas, con pérdida de la conciencia breve y recuperación rápida. Vieron que eso es el famoso petismal, la persona está conversando con un interlocutor y de pronto tú quedan cuatro o cinco segundos como tildada e inmediatamente se recupera y hasta puede continuar digamos su 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 interlocutor y algunas circunstancias muy pocas digamos a veces el interlocutor puede no darse cuenta de lo que pasa ¿no? ¿Cuáles pueden ser las etiologías de las epilencias de las crisis convulsivas? Bueno lo que tenemos que tratar de interrogar es el grupo otario en el que aparece ¿no? Fíjense ustedes la mayoría de las epilepsias comienzan antes de los 20 años ¿no? Esto es importante de las epilepsias aparecen antes como enfermedad o sea que una crisis convulsiva que se volvió a repetir aparecen antes de los 20 años si aparecen la lactancia ¿no? ¿cuáles son los los factores etiológicos predominan la hipoxia perinatal o los genéticos las malformaciones como entidades causales en la infancia y en la adolescencia las epilepsias idiopáticas algunas infecciones y causas que se se la otitis media fundamentalmente la otitis media o las meningitis como en las escuelas crisis convulsivas y en los adultos fundamentalmente secundaria a el el alcohol es uno de los una de las drogas digamos que lo que produce es disminución del umbral convulsivo entonces como produce disminución del umbral convulsivo cualquier sustancia excitatoria que pueda cambiar el potencial de acción rápidamente y producir descarga aparecen en la crisis convulsiva de hecho ustedes van a ver que esto suele ser frecuente en los boliches o en la época donde las personas se pasan un poquito con el consumo de la bebida alcohólica y de hecho esto aparecía mucho durante los comicios allá en los que hacían elecciones y entonces lo que querían ser consejeros y lo que querían estar dentro de la política de ser dirigentes políticos pagaban mucho alcohol a los votantes y comida los votantes comían y tomaban alcohol durante los comicios y resulta que al final del comicio todos los que tenían disminuido en un plan convulsivo comenzaban a convulsionar por eso es que se llama crisis convicial bueno fíjense el alcohol al grupo de los tumores cerebrales eso hay que tener bien presente porque hay una persona sana que comienza con cambio de la conducta cambio de carácter y de pronto hace una crisis convulsiva lo primero que tenemos que hacer es buscar signos de asimetría neurológica o de foco neurológico porque el tumor es una de las causas de las personas adultas bueno también fíjense ustedes que si uno va progresando en la edad que puede aparecer y pueden aparecer los asimetría y como cicatriz y como secuela del ACV ya sea isquémico hemorrágico o hemorrágico tiene que tener contacto con la corteza cerebral esto puede dejar como consecuencia o como secuela digamos post ACV una crisis convulsiva y una epilepsia bueno también ya habíamos dicho la idiopática es más frecuente sobre todo en niños y jóvenes hay causas congénitos traumas bueno las causas vasculares los tumores las infección la meningitis la encefalitis la encefalitis herpética la citishercosis y algunas enfermedades degenerativas pueden producir de la violencia y después tenemos como factor precipitante es decir algo que ocurra en la fisiología del individuo que pueda desencadenar o precipitar ¿no? la crisis convulsiva en lo que ya saben que tienen como por ejemplo la deprivación del sueño ¿no? la deprivación del sueño a veces en algunos momentos durante el sueño o al despertar los ciclos menstruales en las mujeres las infecciones o la fiebre es decir los cuadros infecciosos con un estado de síndrome y la fiebre después tenemos algunas causas tóxicas después por disminución del umbral del umbral del umbral convulsivo el alcohol y la fiebre fármacos antidepresivos algunos neuroeléctricos la teofilina cuál es el efecto para que la droga es la teofilina puede producir convulsiones tónico-clónicas la supresión de la adentro de acetina la coca como drogas la cocaína y la hipoglucemia y la hipoxia todo lo que disminuya el aporte de sustrato metabólico para el cerebro puede desencadenar puede precipitar la hipoglucemia y hipoxia también la alcalosis metabólica desencadenante bueno algunos desencadenantes como la luz la tuberculosis de la televisión la luz fíjense ustedes que las pantallas esas que suelen ver en los boliches suelen desencadenar crisis etiléptica crisis convulsiva en algunos que tienen el umbral disminuido el estrés bueno y después el mal cumplimiento terapéutico como un factor como un factor desencadenante el diagnóstico diferencial síncope crisis psicógena bueno pseudo crisis ataque de pánico hiperventilación ¿no? la hemorragia subaranoidea accidente químico transitorio ¿no? migraña trastorno del sueño la alcoolencia hipoglucemia intoxicación y después quedaría la crisis hipogena o la crisis conversiva como diagnóstico diferencial de la crisis y epiléptica bueno cuando fíjense que dentro como enfermedad digamos se habla de epiléptica primaria idiopática cuando el origen de la crisis es desconocido cuando no podemos hallar un factor desencadenante bueno suele tener una disposición genética y se cree que son debidas alteraciones de los nervios transmisores ¿no? o en los receptores después tenemos las epilepsias sintomáticas una alquilia debida a lesiones intracraniales es decir que son manifestaciones de algo que está ocurriendo ¿no? tumores infartos alteraciones metabólicas errores congénitos metabolismo anóxia parmos la finencia es decir siempre que nosotros si ya tenemos el diagnóstico de enfermedad epilepsia lo mismo cuando aparece una persona que está consumiendo una persona epiléptica que está medicada y está estabilizada y de pronto tiene una crisis tenemos que buscar el factor desencadenante ¿sí? porque hasta la deprivación de la medicación o la asociación de medicamentos de antiepilépticos suelen suelen desencadenar crisis suelen producir digamos por alteraciones y por interacciones medicamentosas menor disponibilidad de la droga activa digamos desde el punto de vista fisiológico y si no encontramos una crisis primaria o idiopática pero si encontramos secundaria o sintomatica ¿no? bueno cuando suponemos que la causa de la epilepsia es un trastorno cerebral focal y no conseguimos demostrarlo en la ley principal logramos la resonancia hablando de una epilepsia es criptogenética es decir criptogenética cuando tenemos alguna sospecha firme y no encontramos no encontramos la explicación en el estudio complementario ¿cómo se hace el diagnóstico? el diagnóstico de una crisis no es muy difícil hay que hacer diagnóstico diferencial sí con otro pero fundamentalmente en el interrogatorio es y en primer lugar es mejor presenciar si el médico o un personal de salud presencia una crisis convulsiva difícilmente sea otra cosa que no sea una crisis convulsiva o una crisis epiléptica como ustedes quieran llamar sobre todo la primera tenemos que ver pero para hacer el diagnóstico de epilepsia tiene que repetirse más de una crisis convulsiva o una crisis epiléptica y tenemos que fundamentalmente el paso inicial consiste en diagnóstico diferencial de la crisis con otros cuadros que el diagnóstico diferencial de la crisis convulsiva con otros cuadros que produce síntomas transitorios como 5 de pseudo crisis accidente y químico transitorio narcolexia catalepsia migraña vértigo paroxístico amnesia transitoria o hipoglucemia entre otros cuadros que habíamos dicho que se pierda un poco diferencial bueno el diagnóstico del tipo de crisis es principalmente clínico es decir tenemos el mejor presencial o a través del interrogatorio de alguien que haya presenciado o que conozca digamos que conozca la manifestación clínica bueno acá tenemos la crisis parcial generalizada crisis del lóbulo frontal temporal especial crisis del cifital todo de acuerdo a la manifestación clínica es el nombre que tiene fundamentalmente el diagnóstico del síndrome epiléptico lo haremos en base al cuadro clínico que nosotros observamos y nos apoyamos fundamentalmente en el electroencefalograma y la neuroimática el electroencefalograma es una prueba de elección fíjense ustedes que esto también es algo que tenemos que tener bien presente porque fíjense ustedes que la prueba de elección para demostrar el carácter epiléptico de un paroxismo es decir la descarga eléctrica paroxística y es insustituible para definir muchos síndromes epilépticos pero fíjense este un electroencefalograma convencional puede encontrar alteraciones epilépticos en la mitad de los epilépticos es decir no todos aunque no debemos olvidar que hay 10 o 15% de la población normal que no tiene manifestaciones clínicas neurológicas puede tener alguna anomalía electroencefalográfica es decir que no es solo el electroencefalograma que hace el diagnóstico si tenemos un electroencefalograma anormal sin clínica no se debe medicar eso es lo que tenemos que tener presente por lo que un paciente con un electroencefalograma anormal sin síntomas nunca debe ser tratado no se debe medicar esto es clave porque por ahí uno ve que los estudios ve que son medicados es decir están tratando la alteración electroencefalográfica no la alteración clínica los estudios de electroencefalograma de deprivación del sueño bueno cuando se hace electroencefalograma se hacen dos cosas estimulación fotostimulación que sería la luz repetitiva y hiperventilación también deprivación del sueño en algunas circunstancias y ahí aparecen algunas manifestaciones de epileptía y en los estudios por imágenes fundamentalmente sería la tomografía computada y la resonancia magnética lo que hacen es descartar o mostrar lesiones estructurales si no hay lesiones estructurales la causa no es una alteración estructural es una alteración funcional ¿no? de estímulo eléctrico fundamentalmente desde el punto de vista del diagnóstico lo que se para el diagnóstico es el cuadro clínico apoyado en la alteración electroencefalográfica ¿sí? y descartar una causa orgánica para eso la tomografía computada o la resonancia ¿queda claro? Sí una pregunta entonces nos escucho bien el electroencefalograma entonces de 10 a 15% de la población normal tiene alteración tiene alteración pero no tiene patología ninguna asociada no tiene manifestaciones clínicas bien en las crisis de ausencia las que las que son como puedo decir no observables por falta de ojo clínico o del médico o de la familia ¿puede aparecer dicha alteración en el electro o todavía no? en la crisis de ausencia aparece siempre aparece la punta onda esa famosa que eso siempre aparece alteración en el electroencefalograma bueno gracias bueno no he hecho el diagnóstico bueno no sé si conviene que tratemos todo esto acá que vamos a cortar de por lo menos un pantallazo general tratamiento bueno ante una primera crisis ante una primera crisis convulsiva o etiléptica debe ser debemos conservar y únicamente se estudia al paciente con las pruebas diagnósticas pertinentes la primera y ahora vamos a ver la conducta en una emergencia creo que tenemos que hacer nosotros en una emergencia se inicia tratamiento después de una primera crisis en caso de haber una lesión estructural demostrable por eso tenemos que hacer los estudios o cuando la situación del paciente así lo requiera como por ejemplo según la actividad laboral que hace por ejemplo un paciente tiene una crisis y nosotros no encontramos nada y es un neurocirujano sorpresa no más vale que no bueno entonces debemos tratarlo o hace otra actividad dije un neurocirujano por decir porque puede ser que maneje una máquina una máquina compleja desde el punto de vista mecánico entonces corre el riesgo otras personas y corre el riesgo bueno cuando se comience el tratamiento antipeléptico será siempre con monoterapia con una droga y se debe seguir buscar la dosis hasta la dosis máxima con hasta dosis máxima que no tenga efecto tóxico pudiendo usar otros fármacos como monoterapia de no ver respuesta al primero es decir podemos comenzar con carbomacepine si no tuvimos buena respuesta acá digamos las dosis máximas si no tuvimos la respuesta cambiar a otro que es la motriquina o el fenobal y tal bueno se pueden sustituir pero también se pueden asociar si las crisis siguen sin controlarse se asocian otros fármacos y acá vamos a ver alguna serie de conceptos que son interesantes desde el punto de vista práctico digamos para tenerlo en cuenta los fármacos antipelépticos tienen un estrecho rango terapéutico es decir entre la dosis entre la dosis farmacológicamente eficaz y la dosis tóxica hay un rango que es muy que es estrecho que es muy muy pequeño por lo que en muchos casos será preciso monitorear los niveles de los fármacos antipelépticos con controles periódicos de laboratorio nos da lo que muchos de estos fármacos se transportan y esto es clave es decir la mayoría de esta oportunidad proteína y tiene un metabolismo hepático sobre todo a nivel de desplazamiento de los fármacos antipelépticos de las proteínas de las proteínas plasmáticas para llegar al hígado y tienen un metabolismo hepático suelen tener mayor aclaramiento y algunos que tienen también mayor aclaramiento desde el punto de vista renal si utilizamos un fármaco que puede ser otro antipeléptico u otro fármaco el que frecuentemente ocurre es con la antiguamente en la actualidad por suerte se usa poco la metilsantina la metilsantina desplazan a todos estos fármacos antipelépticos de la unión con la albúmina y por supuesto que cambian su efecto farmacológico bueno el aclaramiento renal la gavapentina por ejemplo tiene un aclaramiento renal por eso que se han tenido en cuenta en pacientes con insuficiencia renal crónica o cliente de creatinina disminuido la dosia gavapentina no es el mismo bueno hay algunos como la cardamacepina o la motrigina que provocan inducción hepática pero la inducción enzimática hepática es otro mecanismo por los cuales disminuye la vida media de la droga ¿no es cierto? de la violencia de bien por fármacos entonces disminuye los niveles de otros o del mismo digamos o del mismo fármaco que induce el aumento del metabolismo ¿no? de otros fármacos antifeléctricos bueno el ejemplo típico es la felitoide ¿no? entonces cuando cuando asociamos estos medicamentos tenemos que tener bien en cuenta porque pueden disminuir el efecto farmacológico del otro que ya venía tomando y las dosis que se utilizan son distintas si después tenemos que fíjense la introducción de valproato y la lamotrigina en el tratamiento de la epilepsia que ya estaba con carbamazepina puede aumentar los niveles de una epóxica de un metabolismo de la carbamazepina y esto producir efectos tóxicos por eso hay que tener mucho cuidado cuando se inicia una amotrigina en un paciente que ya estaba con valproato la dosis de la amotrigina debe ser mucho debe ser menor y más espaciada es decir digamos datos de punto de vista práctico para tener en cuenta por la interacción farmacológica que pueden tener los anticomiciales y ojo que los anticomiciales también le dije la metilxantina pero hay que tener mucho cuidado con los con los empeorar y las interacciones farmacológicas son muy marcadas bueno dijimos que la vapentina eliminada por el riñón hay que tener en cuenta sin metabolizar es decir lo que tiene el palio renal se utiliza mucho menos droga es más es una de las con la indicación relativa en los niños con crisis parciales que realizadas bueno asociadas al síndrome de gasto hay que tener este muy muy en cuenta la asociación medicamentosa esto es un con crisis que aparecen los niños que no que tienen un mal cronóstico mal cronóstico aparecen de los 3 y 5 años son crisis repetitivas son difíciles de controlar y se usan muchas asociaciones farmacológicas para estabilizar el cuadro clínico y lo que se hace en una urgencia ¿no? si tú en una urgencia le traen a una persona que tuvo una crisis convulsiva o están cómodos o le traen y comienza a convulsionar o le traen y está convulsionando bueno si cuando llega al hospital a la emergencia está convulsionando debemos asumir como una emergencia una emergencia neurológica como le tenemos que diagnosticar un estatus convulsivo y tenemos que actuar como tal si está convulsionando cuando llega si ya convulsionó y está en coma por supuesto que hacemos todo como un estado posital pero si vuelve a convulsionar antes de recuperarse es un estatus convulsivo entonces lo primero que tenemos que ver realmente ha sido una crisis que habíamos hablado anteriormente ¿no? puede ser crisis de debut paciente con crisis a su llegado o estado poscrítico ¿no? paciente epiléptico conocido con una nueva crisis a su llegada y está asintomático y eso le hacemos este es la famosa el famoso está en observación ¿sí? el médico de emergencia tiene que valorar y definir si requiere o no valoración neurológica es decir hasta acá estamos hablando del primer nivel todavía no pasamos al segundo nivel bueno la crisis de debut hay que interrogar a los testigos quien estuvo como fue que lo que pasó porque si describen que la persona se cayó nosotros miramos tiene un golpe con un chichón en la cabeza está lastimado realmente significa que perdió la conciencia y se cayó y después vemos ¿no? que lo que pasó fueron buscar antecedentes familiares crisis en la infancia trauma tranencefálico con pérdida de conciencia años previos ingesta de droga alcoholismo y hay que hacer una exploración física completa con hincapié en lo neurológico lo neurológico que buscamos fundamentalmente signos de focalización neurológica es decir asimetría en la respuesta motora asimetría en pupilares asimetría en la deudación de la mirada esto cualquiera de algún cualquiera hay algo neurológico en este contexto debe ser jerarquizado porque nos indica de que hay un una alteración estructural estoy hablando sin parar parece hoy no me estoy cansado no se le entiende doctor no se entiende si si se le entiende re bien ah que suerte bueno porque yo no estoy entendiendo lo estoy diciendo bueno entonces en la primera crisis cuando ustedes llegan están de guardia en un lugar y les llega una crisis ver si es la crisis de debut cualquiera de estas circunstancias puede ser y el interrogatorio tenemos que hacerlo y hacer diagnóstico diferencial por supuesto el examen neurológico es clave al momento de sospechar una otra alteración o sea una 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 convulsión sintomática desde el punto de vista de laboratorio siempre hacer en la crisis de debut o en alguna otra crisis los pacientes que ya tienen tienen diagnóstico lo mismo hay que pedir glucemia urea creatinina calcio sodio un hemograma completo cpk dosaje de algunos tóxicos y sospecha ¿no? el sedimento urinario radiografía de tora electrocardiograma y una tomografía fíjense de tomografía de cerebro en realidad no de cráneo no puede ser que haya escrito así una tomografía de cráneo todo paciente con primera crisis mayor a 35 años ¿por qué? porque puede ser un tumor ¿por qué? porque puede ser una secuela ACV porque puede ser una hemorragia subarmonía porque es decir paciente que tenga la primera crisis después de 35 años generalmente es sintomática si es sintomática tenemos que buscar la causa estructural ¿no? por supuesto valorar la realización del ecoencefalograma y acá sí contacto con neurofisiología por neurofisiología doctor una otra consulta un paciente con una crisis convulsiva que tiene un periodo post-ictal prolongado ¿se puede sospechar que este paciente haga un ACV isquémico o todavía es es incomún? paciente con paciente con crisis convulsiva independientemente de si tiene diagnóstico de epilepsia o no convulsio o no tiene una crisis epiléptica tenemos que buscar la causa siempre tenemos que buscar la causa si es la primera crisis lo mismo tenemos que buscar de la causa porque puede estar hiponatrénico puede estar y cuanto más tiempo pasa el estado post-ictal más probablemente tenga una alteración estructural o funcional o funcional demostrar digamos las hipometrénicas la hipocalemia la hipocalemia la hipocalemia metabólica sería las alteraciones metabólicas los tumores las hemorragias o anuidia digamos entonces eso tenemos que buscarlo ¿está? bueno gracias no es que él hace el ACV porque hizo la crisis convulsiva no no él hizo el ACV convulsión ¿está? gracias doctor bueno entonces en la epilepsia cuando tenemos pacientes que llega con una crisis sabemos que es epileptico lo mismo de la de inicio tipo de crisis frecuencia en la crisis tratamiento actual cumple el tratamiento eso es clave ¿no? y también síguese ustedes tenemos que buscar lo mismo que se realizó factores precipitantes tenemos que buscar las causas ¿no? las causas chicos todas las enfermedades crónicas tratadas que están estabilizadas y controladas cuando se descontrolan tenemos que buscar por qué se descontroló EPOC reagudizados buscar la causa de rehabilitación insuficiencia insuficiencia cardíaca descompensada buscar las causas digamos buscar todo intervalo y buscar la causa de la descompensación asma paciente asmático medicado tratado controlado de pronto comienza con la rehabilitación buscar las causas puede ser una infección puede ser una anemia puede ser un sangrado queda claro todas las enfermedades crónicas cuando se reagudizan que es lo primero que tenemos que hacer luego de hacer buscar en este caso el inicio el tipo de crisis la preocupación de la crisis la habitación cumple o cumple buscar la causa de la comodidad quedó claro no porque si no nos perdemos y comenzamos a buscar otras cosas buscar el factor precipitante infección fiebre droga tóxico vómito diarrea para eso tenemos que hacer por supuesto una exploración física y los exámenes complementarios que habíamos visto recién no si si bueno si amerita viene tomando la dosis que sea buscar niveles de anticonvenciales de drogas antiepilépticas solicitar unos niveles para ver si está dentro del rango de la pérdida por supuesto la tomografía de cráneo no está indicada excepto en que en que tenga signos de focalización neurológica no o que esté fíjense ustedes o que se sospecha un proceso expansivo con sospecha de mayor agresividad para decir que tenga que tenga algún signo de foco neurológico evolutivo tratamiento no es preciso tratar una crisis de evolución que realmente se resuelve espontáneamente se pueden administrar con en su diacepina si la duración es prolongada o se sospecha un estatus epiléptico al ingreso en este caso estatus epiléptico avisar al neurólogo pero en general los estados epilépticos manejar el mercantólogo o el intensivista en la crisis de EUD iniciar tratamiento iniciar tratamiento en caso de dos o más episodios o que tengan antecedentes de trauma crónico para que si un paciente tuvo un TEC y a las 48 horas tuvo una crisis condicional ya directamente tenemos que comenzar tratamiento con drogas para la crisis y para evitar el terrativo lesiones estructural cerebral en la tomografía un tumor o una CD con contacto con la corteza que tenga una crisis parcial retraso mental historia familiar de convulsiones y no se debe tratar en caso de un único episodio comercial es decir tuvo uno fue el primero no encontramos en el laboratorio la tomografía no se trata por supuesto que se le da la pauta de alarma ¿no? en los casos de si dudamos de que si tiene una crisis de que si realmente los episodios son crisis comerciales ¿no? y en los casos de deprivación del alcoholismo es decir digamos los síndromes de abstinencia entonces ¿cuándo debemos tratar desde el debut? cuando tiene historia de test previo lesiones estructural crisis parcial de tratamiento y cuando no tratar un único episodio y las dudas y deprivación del menorismo el tratamiento entonces la epilepsia es conocida en la emergencia tenemos que buscar el factor desencadenante y tratar el factor desencadenante ver los niveles de fármaco antifiléptico y si son correctos adecuarle la dosis y en este caso sí remitir al neurólogo de referencia cuando internamos a los pacientes cuando dejamos internados a los pacientes en la institución en la primer crisis si tienen lesión en la tomografía lesión en la tomografía computada craneal para continuar estudiando o cuando tienen mal control de las crisis es decir cuando hay una lesión estructural en la tomo debe tener que dejar digamos tenemos una morragia sudaralmodea una CD una morragia con la corteza bueno en ese caso sí o cuando se controla mal la crisis y en la epilepsia conocida cuando tiene crisis incontrolable es decir cuando se pasa en un estado de mal para ajustar el tratamiento el estado epiléptico es una urgencia neurológica una emergencia neurológica crisis que duran más de 30 minutos dos o más crisis siempre recuperación de la conciencia entre ellas constituye un estatus epiléptico más frecuente en miñe y ancianos pueden ser de varios tipos digamos estatus epiléptico generalizado convulsivo o no convulsivo más frecuente y 70% es más grave y el estatus epiléptico parcial convulsivo o no el estatus epiléptico generalizado puede ser convulsivo o no convulsivo es decir el paciente continúa en coma y nosotros no vemos que vuelve a tener la crisis tónico-clónica es un estatus epiléptico no convulsivo la única forma de hacer diagnóstico es que tengamos un monitoreo electroencefalográfico con un electroencefalograma se ve en la crisis de descarga episodica paroxística focalizada y que secundariamente se generaliza pero el paciente no hace todo el cortejo neuronal cortejo muscular digamos que se puede ver y ese es más grave que el convulsivo por la sencilla razón de que el convulsivo alerta más frecuentemente al médico que el no convulsivo entonces puede ser que tuvo una convulsión sigue en coma le dije hasta una hora podemos esperar después de eso tenemos que buscar las causas y tratar de buscar si no está teniendo un estatus epiléptico no convulsivo o sea porque puede estar sedado digamos entubado y todavía está bien puede estar sedado y puede estar siguiendo con la crisis de la multiléptica exactamente puede ser puede ocurrir esta es la que el estatus epiléptico lo maneja la UCI lo escucho bien si vulca si vulca si vulca si maneja la UCI el estatus epiléptico si paciente que debe manejarse en la emergencia o en la unidad de cuidado crítico gracias bueno bueno el estatus epiléptico en los que no tienen diagnóstico de epilepsia previa digamos puede ser por istus trauma transcefálico procesos expansivos tumores hematomas intracerebrales o extradurales consumo de adquinencia de alcohol o psicofármaco o trastornos metabólicos por eso por eso hay que hacerle el ionograma no bueno y en los pacientes epilépticos abandono el tratamiento alguna de las causas más frecuentes para buscar cambios en la migración por la interacción farmacológica que se lo había dicho recién no consumo privación de alcohol privación del sueño bueno y después la otra la misma que en la nueva epiléptica no es que buscamos la causa y después de caminar buscamos la causa y tratamos la causa y el estado bueno dijimos que era una emergencia médica el tratamiento epiléptico o sea que siempre tener el A resuelto el B resuelto y el C después resuelto es decir el A vía aérea permeable y segura B respiración adecuada buen patrón respiratorio C las presiones muy altas o muy bajas tienen que estar controladas es decir tienen que estar hemodinámicamente estabilizadas y B es el déficit neurológico lo que estamos viendo ahora ¿no? entonces objetivo primario el ABC que es de la emergencia médica terapéutico realizar la crisis revertir la crisis en menos de 30 minutos prevenir la recurrencia de la crisis corregir factores precipitantes hipoglucemia trastorno hidroelectrolítico piedre hipoxemia alcalosis metabólica prevenir y corregir las complicaciones sistémicas y diagnosticar y tratar la causa del estado bueno estas son las drogas que se utilizan diazepam midazolam midazolam penitoína rápida distribución rápida pérdida de efecto anticonvicial por lo que se obliga al uso con conditantes de otra droga de vida más larga dosis de carga 0,2,3 miligramos se debe usar por vía rectal en alguna circunstancia es decir 10 miligramos durante la conducción y también midazolam dosis de carga 0,2 miligramos kilo clornazepam 1 miligramos penitoína siempre hay que utilizar diazepam para abortar o para bloquear o para cortar digamos de alguna manera la crisis y seguir con penitoína o carbamazepin y estas son las 12 tienen un efecto mucho más rápido pero una vida media muy corta y después llegan a penitoína las dosis son de 15 a 18 miligramos kilo de peso pasar en 30 minutos monitoreo DTA y frecuencia cardíaca acuérdense que esto suele producir alguna alteración del ritmo si existe contraindicación administrar valproato 15 miligramos que iban 15 minutos y por supuesto que estos pacientes dijimos que si están en coma tienen una vía aérea permeable vía aérea segura y permeable que significa vía aérea segura y permeable intubación unidad de cuidado intensivo monitoreo encefalográfica penobardical 100 miligramos por minuto si el estatus etnético refractario refractario significa que sigue convulsionando acá se utiliza bueno acá todos todos tienen que tener vía aérea permeable asistencia respiratoria mecánica y un anestésico genital a plano a plano 3 ¿no? se puede utilizar tropofol mía solar ácido alprodico tropofol nosotros llamamos tío pentalsódico pento barbital este es lo que lo más seguro bueno si el estatus opilético refractario tenemos varias opciones dosis anestésica de barbicúrico tenemos arbitral tío pental tropofol minacional mirazolán que son los más utilizados pauta de mantenimiento de fármaco una vez que se estabilizó que no volvió convulsionar penitoína endovenosa 100 miligramos cada 12 horas sirve para cualquier epilepsia ácido alprodico 500 miligramos cada 8 o 12 horas y endovenoso o por dioral 500 miligramos cada 12 cada 12 acuérdense que los anticoniciales pueden intoxicar y la aparición y algunos signos o clínicas ¿no? pueden aparecer en duradentamiento de dos tipos de efectos digamos dosis dependientes o idiosincrásicos los idiosincrásicos son más graves que llevan a supresión del pármaco y solicitar niveles plasmáticos ante la sospecha siempre ante la sospecha de que estamos ante un signo de intoxicación solicitar niveles plasmáticos de anticoniciatría bueno enviar al servicio de farmacia 5 centímetros de sangre bueno que laboratorio sería ¿no? si es posible a primera hora de la mañana sin haber tomado la dosis del antiectiléctrico siempre que ustedes quieren medir dosis para ver la farmacopea digamos o buscando dosis tóxicas traten de hacerlo inmediatamente antes de la dosis que siguen no después ¿está? entonces es juntar con la penicción hay que hacer una historia clínica hay que hacer todos los otros fármacos que se pueden determinar son estos penitoína carvamacepina y penobabital son los efectos que se han utilizado y la intoxicación los efectos dosis dependientes bueno las carvamacepinas bueno estos son los dosis de los nombres comerciales pueden tener vértigo diplopía náusea inestabilidad mareo disartia la finitoína somnoliencia ataxia inestabilidad listano hiperplasia gingival es un efecto adverso más frecuentemente el penobabital somnoliencia depresión falta de concentración estos son seguramente no se pide tanto pero ahora vamos a hablar de demencia no vamos a hablar mucho de demencia pero vamos a tratar de dejar claro el concepto de demencia cuando sospechar un cuadro de síndrome demencial cuáles son las causas más frecuentes de demencia y seguramente algo del cuadro técnico del diálogo entonces como definición la demencia es un síndrome o síndrome demencial que se caracteriza por un deterioro adquirido deterioro adquirido significa que antes era normal o tenía otra condición adquirido las funciones intelectuales en relación al estado anterior conocido o estimado suficiente para interferir ampliamente en la conducta de su sujeto respecto a sus actividades de la vida cotidiana o del diario vivir no referida a una sino a tres categorías cognitivas o de perfora o de perfora intelectual independientemente del nivel de consciencia la persona siempre tiene que estar lúcido o por lo menos no tiene que estar cursando un síndrome confusional agudo este es un concepto bastante largo pero es un síndrome que se caracteriza por deterioro adquirido de las funciones cognitivas o intelectuales que indica siempre una pérdida del estado anterior conocido estimado suficiente y esto tiene que ser suficiente para interferir con la actividad de la vida diaria ese es el concepto que debe quedar bien claro y no es no es a una sino a más de una de las categorías cognitivas bueno vamos a ver entonces acá seguramente tenemos vamos a ver definición clasificación características clínicas los tipos más frecuentes también entonces es un síndrome adquirido caracterizado por déficit persistente en al menos tres áreas cognitivas se acuerdan cuáles son las áreas cognitivas vamos a empezar por ahí ahora voy a empezar a preguntar porque me estoy cansando de hablar ¿cuáles son las áreas cognitivas? ah no vamos a hablar de la área cognitiva de un año esto vamos a hablar de eso entonces puede tener afasia afraxia agnosia ¿para qué? puede tener afasia afraxia agnosia ¿quién me está hablando de eso? y vulca ah que lindo bonito es y vulca vos escuchaste lo que vos dijiste o no? es una alteración de las áreas cognitivas yo pregunté ¿cuáles son las áreas cognitivas? y vos te me dijiste ah yo le dije alteraciones ah ¿cuáles son las áreas cognitivas? la atención comprensión creo que era memoria y lenguaje bueno este tiene dos áreas cognitivas tres la orientación también bueno bueno a ver vamos a aclarar algunas cosas vamos a suponer que ustedes están y saben de demencia todo memoria capaz entonces yo le digo ¿cuáles son las áreas cognitivas? definirlo uno y cómo evaluarse y ahí comienzan a querer clavar la guampa y ahí comienzan a ver la parte se van por la esquina se van mal empiezan a decir cosas y no tienen claro qué significa que saben de demencia o que no saben de demencia que nos debemos rendir que nos tiene organizado el pensamiento que es una de las áreas cognitivas doctor yo creo que las áreas cognitivas son las por ejemplo el área de werneck y esa y aquí comenzamos a derrapar de nuevo no velíamos bien hasta que alguien dijo la estructura que soporta determinadas funciones que tampoco tiene nada que ver bueno entonces la clase que viene que me tocaría dar debilidad muscular y miastemia grave yo le voy a dar toda una primera parte de evaluación cognitiva con todas las funciones que significa y cómo se evalúa cómo se evalúa el punto de vista clínico entonces qué hacemos con la diagnóstica con la praxia con la memoria con la misoespacialidad con la orientación la memoria son todos áreas funcionales que asientan en determinada estructura pero nosotros lo que vamos a hacer es tratar de hacer una evaluación funcional entonces qué es la taxia la taxia es una función neurológica que es la que asienta estructuralmente en algunos lugares que es la praxia que es la agnosia entonces para tener en cuenta la memoria para tener en cuenta porque si no no es como que hablamos sin ningún fundamento entonces tiene que tener por lo menos alteradas tres áreas cognitivas la memoria siempre la memoria es una de ellas la memoria es la que se altera casi siempre bueno y dentro de la que es la memoria la capacidad de fijar conservar y evocar la capacidad de evocar la capacidad de evocar conservar y evocar ah conservar y evocar porque si solo muevo caja es porque tienen otra capacidad también y que otra más ustedes me dicen una me dijo el 30% del concepto el otro me alegó el 30% más o sea estamos con el 60% del concepto evocar recordar de qué evocar recordar y evocar es recordar fijar 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 guardar y evocar para fijar qué es lo que hace falta ah vieron atención eh para fijar hay que poner atención es decir hay que concentrarse en algo que a nosotros nos interesa o no pero si nosotros cuanto más nos concentramos más atención ponemos en ese en ese factor en ese punto en esa música en ese tema en esa mujer en ese hombre en ese lo que sea en ese concepto en ese tema de la medicina cuanto más atención y concentración pongamos más probablemente logremos que quede en algún lugar fijo y después guardarlo en otro lugar capaz y después tratar de evocarlo bueno vamos a hablar de otra cosa entonces una de las áreas entonces es la memoria el lenguaje y el lenguaje que es la capacidad de expresión la capacidad de expresión manifestación del pensamiento capacidad de expresión capacidad de expresión ¿quién dijo eso? bueno y un aspecto del lenguaje es la expresión pero de vuelta caemos en lo mismo en que ustedes me creen que el concepto o la definición es un aspecto la memoria es la capacidad de recordar eso el lenguaje es la capacidad de expresar de expresar ¿qué? ¿cómo? es la manifestación del pensamiento una idea ya estamos viendo que ustedes saben un poco nomás de cada cosa tienen que tratar de saber un poquito más para eso es la inquietud de ir a leer un poquito que es el lenguaje bueno lenguaje la isofacialidad personalidad afecta alteración tiene que estar alterada más de dos áreas una de ellas tiene que ser la memoria ¿está? entonces hablamos de síndrome demencial bueno y estas alteraciones deben interferir con las actividades de la vida cotidiana es decir actividades sociales y laborales y colaborales entonces la demencia es un síndrome adquirido caracterizado por la memoria tres áreas cognitivas una de ellas tiene que ser la memoria y estas alteraciones deben interferir con la actividad de la vida cotidiana ese concepto quedó claro pero también tiene que conocer las otras áreas cognitivas mejor adquirido hacer referencia a esta condición bueno hace diferencia digamos de que este de que no se incluye en esto a las alteraciones del estado madurativo a los retrasos madurativos es decir alguien que no maduró o no tuvo una una maduración cognitiva adecuada no se le dice que es un demente es un concepto es una palabra que no se aplica a esa condición a los humos era un retardado puede ser ¿no? persistente a diferencia de bueno diferencia de la demencia de los estados confusionales agudos los estados confusionales se pierde todo esto pero se puede recuperar y al menos tres áreas cognitivas a diferencia de las demencias cuadros monosintomáticos como las amnesias las aspasias la prosopagnosia etc ¿cómo se clasifica? ¿quedó claro el concepto entonces de demencia? ¿sí? bueno no hablan nada se enseña no hay ni siquiera seña que yo entiendo el concepto sí doctor ¿eh? el concepto sí solo falta falta el concepto de las de las afectaciones del estado cognitivo pero eso busquemos ah no pero cada una de las funciones cognitivas la tendría que buscar vos claro si me dan un lugarcito la otra semana vamos a hablar bueno ¿cómo se clasifica? hay varias formas de clasificar muchas de clasificar el periodo puede ser irreversible o potencialmente reversible bueno las irreversibles serían bueno la demencia el tipo alzheimer el vascular por cuerpo de medio y más serían varios grupos potencialmente reversibles de una filia que nosotros buscamos la causa encontramos que pueda haber una causa tratamos y podemos mejorar que se yo el déficit de vitamina B12 el hipotiroidismo el hipertiroidismo la pseudo demencia depresiva si se tratan eso los déficit de B12 por ejemplo el déficit de B12 puede dar un síndrome demencial y y por supuesto si uno me acordará posterior todo lo que ustedes conocen y por ahí tratando esta es una de las formas la otra es de acuerdo a una clasificación topográfica por fiscales y por cargomistas también puede ser enfermedad y neurodegenerativa secundaria también puede ser aguda o aguda o crónica bueno dentro de las causas más frecuentes de demencia tenemos las degenerativas las causas degenerativas Alzheimer demencia por cuerpo de Ledy demencia vascular la enfermedad de Huntington después tenemos los síndromes parkinsonianos con demencia la enfermedad de Parkinson la parálisis suprometría progresiva progresiva la definición tórtico basal y después tenemos la demencia pronto temporal hay una que tiene una fase progresiva primaria no fluente hay una demencia semántica y hay una demencia tipo frontal estas son las causas degenerativas más frecuentes la secundaria a demencia asociada a la enfermedad de la mielina asociada a la enfermedad psiquiátrica depresión y tizofrenia muy frecuente las tóxicas déficit de 12 así el poliquipotiroidismo hipercalcemia hipocalcemia la hipoglucemia la hipoglucemia puede ser desarrollada sobre todo hipoglucemia crónica la hidrocefalia no homofensiva de la dulce que son masquinadas también es el que buscar porque tiene un síndrome un síndrome un síndrome un síndrome demencial característico que tiene bueno fundamentalmente tiene alteraciones el síndrome demencial o sea alteración en la memoria siempre tiene algo de proncalización con alteraciones en la marcha e incontinencia de pinter hay que buscar siempre hipoglucemia de la hipoglucemia al adulto síndrome latino los hematomas subdural crónicos pueden producir síndrome demencial tumores y después tenemos las causas infecciosas VIH meningitis crónica la neurolube o la enfermedad de Croftes de la fe también desde el punto de vista topográfico o donde asienta la lesión corticales y subcorticales la corticales la Alzheimer la frontotemporal y por cuerpo de Levy y la subcorticales los síndromes extrapiramidal en Parkinson la enfermedad de Buiz la hidrocefalia el síndrome demencial de la depresión la esclerosis múltiple la demencia vascular desde el punto de vista de la epidemiología bueno esto sí yo le decía hoy que la estructura demográfica de la población mundial sin duda cambió la expectativa de vida cambió y en algunas regiones del mundo la población de más de 60 a 70 años es muy predominante y es justamente en donde se hace más prevalente los síndromes demenciales y la demencia bueno a medida que se prolonga la expectativa de vida aumenta la prevalencia de las enfermedades como enfermedades generativas como la demencia la frecuencia enfermedad de Alzheimer se duplica cada 5 años a partir de los 60 fíjense ustedes 1% menos a los 60 años a los 65 años 2% hasta los 70 4% 71 74 8% 75 75 16 por ciento de 80 84 y después de los 85 años fíjense ustedes del 30 a 40 por ciento es decir de cada 10 3 o 4 ancianitos va a tener síndrome demencial primario o enfermedad de Alzheimer bueno dentro de las causas fíjense las de biología tenemos fíjense que ustedes hacen un repaso de cuáles son las causas más frecuentes Alzheimer 40 a 55 por ciento de las demencias demencia vascular la segunda causa la hace 20 segunda causa de 20 a 30 por ciento del cuerpo levi día 20 por ciento pronto temporal 10 por ciento y otras del día 30 acá tenemos la enfermedad de cáncer con la hidropecuaria del adulto la demencia secundaria de alcohol intoxicaciones por drogas e infeccios pero fíjense ustedes que el Alzheimer de la enfermedad vascular lleva casi el 80 por ciento de las de las demencias bueno cómo evoluciona esta enfermedad cuál es la historia natural los pacientes evolucionan desde la normalidad hacia la demencia en forma progresiva a partir de que sabemos de que esto de una persona normal va perdiendo una condición que la tenía es como una pérdida es una pérdida es una pérdida porque va perdiendo una condición que tenía y comienza con pequeñas alteraciones entonces a partir de esto se acudió el término que es déficit cognitivo mínimo o DSL o déficit cognitivo leve también le llaman alguno para denominar a estadios iniciales entre lo normal y la demencia no todos los pacientes con déficit cognitivo leve o mínimo no evolucionan hacia la demencia aquí está se mezcla bastante con lo que nosotros llamamos la famosa demencia semil la típica que si tiene algunas alteraciones de memoria si tiene algunas alteraciones distrofaciales pero no le afecta la actividad de la vida diaria entonces estos son déficits cognitivos leves algunos si van a van a evolucionar criterio diagnóstico de déficit cognitivo mínimo trastorno de memoria en general reportados por un informante la persona no se da cuenta siempre hay alguien de la familia que se da cuenta y le trae al médico porque perdió la memoria a veces la persona se da cuenta trastorno de memoria objetivo de acuerdo a la edad y la educación del paciente esto es clave sobre todo el grado de educación que tiene preservación de la actividad de la vida diaria es decir hace sus cosas vive relativamente bien se viste bien no ausencia de demencia no tiene otra lo único que tiene otra alteración de memoria y preservación de la función cognitiva global en línea espiritual actualmente y al igual que la demencia el déficit cognitivo mínimo puede clasificarse de acuerdo a las áreas más afectadas ya que puede afectarse otras áreas puede ser la memoria puede ser la agnosia puede ser la praxia a veces se visten mal todo eso pero no le afecta la actividad de la vida cotidiana entonces se puede clasificar el déficit cognitivo leve o mínimo de acuerdo a las áreas que afecta pero fíjense ustedes se considera que entre un día un 15% de estos de déficit evolucionan por años hacia la demencia es decir comienzan a afectar otras áreas cuando afectan otras áreas y esas áreas son más de dos más de tres perdón si sería más de dos con una que es de la memoria se habla de síndrome demencial a los cinco años 50 o 70% de estos pacientes tienen un cuadro demencial cuando van evolucionando ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la enfermedad de alzheimer que es la causa más frecuente de demencia hay otras formas estorádicas y hereditarias se caracteriza por los retornos cognitivos progresivos con alteraciones de la actividad de la vida diaria cambios en la conducta en la evolución comienza con alteraciones de la memoria con alteraciones en la memoria el alzheimer generalmente comienza con alteraciones en la memoria la memoria anterógrafa fundamentalmente que es la que más falla ¿no? no la memoria o la memoria si lo vienes de oro todavía queda en la procedura en la procedura mental quedan otros tipos de memoria remota digamos todavía se mantiene por eso ustedes van a nojar que los viejitos cada vez que van perdiendo algunas condiciones cognitivas ellos comienzan a y se acuerdan perfectamente de fechas días cuanto más severa es la afectación más tardíamente es la memoria que ellos recuperan no que recuperan sino que es la que persiste ¿no? entonces se acuerdan bien cosas de la infancia de la juventud todo eso se acuerdan perfectamente pero no se acuerdan por ejemplo ustedes la visitaron ayer y van hoy y dicen hace mucho que no venís no se acuerdan de lo que pasó ahora poco digamos los criterios diagnósticos entonces de Alzheimer inicio insidioso con alteraciones cognitivas progresivas que resultan dificultades en el funcionamiento social o ocupacional es decir generalmente no pueden vivir solos ¿no? alteración de la memoria reciente y en por lo menos uno de los siguientes dominios cognitivos apasia apraxia agnosia o sea lenguaje praxia agnosia funciones ejecutivas los déficits cognitivos no son secundarios a otra causa neurológica psiquiátrica metabólica tóxica o por enfermedades sistémicas es decir tiene que ser primario para eso tenemos que descartar que tengan alguna alteración los déficits cognitivos no ocurren aisladamente en el contexto del delirio es decir confusional ¿no? entonces los criterios diagnósticos síndrome demencial ya vimos de qué se trata comienza entre los 40 a 90 años déficit en una o más áreas cognitivas progresión del déficit al menos seis meses sin trastorno de la conciencia así que no ocurre en el contexto del delirio y ausencia de otra etiología que pueda explicar la clínica por eso hay que hacer el estudio complementario pero claro si no le dosaron B12 no le dieron la tomo la resonancia no le dosaron TSH o calcio no podemos decir que un Alzheimer no podemos decir que tiene un síndrome demencial para decir que Alzheimer tenemos que descartar todas estas otras cosas entonces entonces el diagnóstico el probable es este el posible este que tiene otra enfermedad neurológica presente pero que no contribuye significativamente al cuadro clínico si puede tener insuficiencia cardíaca de poco o sea presentación en menores de 40 años que se presenta en forma típica con efilencia trastorno de la marcha trastorno de neuróticos focales ¿no? y el diagnóstico de Alzheimer definido cuando tenemos una biopsia o una autopsia ¿no? con esto si ¿cuáles son los factores de riesgo para tener Alzheimer edad digamos mayor de 40 años sexo femenino 1.2 a 1 como fue el colombio ¿no? trauma de cráneo dicen que es un factor de riesgo para tener bueno y después que tengan alguna alteración en algunas apoproteínas por ejemplo la APOE ¿no? con algunos alelos especiales formas de herencia autosómica dominante con penetración completa hay algunas que son familiares menos del 5% de la demencia tipo Alzheimer tienen una herencia autosómica dominante estos suelen tener un comienzo precoz antes de los 40 años bueno estos sobre todo tienen algunas mutaciones de los genes de la presidumina o de la APP estos estudios genéticos que por ahí nos cambian pero lo que importa es que tenemos que tener la sospecha clínica y la valoración como para hacer la sospecha diagnóstica o el diagnóstico en general Alzheimer bueno fíjense ustedes que de acuerdo a la evolución tenemos tres estadios evolutivos digamos y en cada uno de los estadios evolutivos de los síndromes de la demencia tipo Alzheimer tenemos la alteración lenguaje memoria visoespacialidad cálculo la alteración psicológica de los síndromos motores en la evolución temprana en la alteración del lenguaje tiene anomia y tiene neve disminución en la fluidez es decir le cuesta evaluar frases y este frase completa en el intermedio tiene además no solo tiene anomia sino tiene aspasia no fluente así que le cuesta hablar o no lo dice y hay alteración en la comprensión y repetición es decir tiene ecolaria en la alteración intermedia o medianamente en la evolución y tardíamente tiene ecolaria y mutismo es decir directamente no habla en la memoria alteración en la memoria reciente tempranamente en el estadio intermedio alteración en la memoria reciente y remota y en el estadio tardío hay un un compromiso global de la memoria es decir las dos memorias están afectadas la visoespacialidad bueno alteraciones para manejar tempranamente dificultar la copia de estimula y desorganización en los estadios intermedios y hay un compromiso severo de la visoespacialidad en las instancias tardíneas bueno las funciones de cálculo alterado en la en el estadio intermedio y un compromiso severo en la en los estadios tardíneas y lo en los síntomas neuropsíquicos digamos depresión apatía insomnio tempranamente estadio temprano delirio de excitación y agitación en estadios intermedios y delirio y agitación con la inversión del ciclo sueño vigilia hay un fundamentalmente el delirio de agitación predomina en los estadios tardíos de la enfermedad del seino y bueno después los síntomas insignomotores liberación frontal en la en la en estadios tempranos inquietud motor incontinencia en estadios intermedios y hay rigidez inestabilidad y disfagia fundamentalmente con alteraciones nutritivas en el estadio avanzado de la enfermedad del seino bueno desde el punto de vista desde el punto de vista de la del digamos de la evolución no junto a los a los síntomas cognitivos aparecen manifestaciones neuropsiquiátricas apatía digamos como que no le interesan muchas las cosas el síntoma más frecuente relacionado a la severidad del deterioro cognitivo puede aparecer agitación en el 70% en el estadio evolutivo intermedio y cardíaco depresión también aparecen en varias circunstancias aparecen alucinaciones en el estadio avanzado delirio también en el estadio intermedio avanzado esto vamos a hacer rápido y después podemos hablar de la demencia vascular rápidamente algo de demencia vascular bueno un trastorno neurocíclico con manifestación cognitiva y conductual es producida por lesiones vasculares cerebrales y esto es puede generarse luego de una cerebro demencia post-stroke puede generarse secundariamente a múltiples lesiones silente de acuerdo que habíamos hablado de los ACV lacunares pueden producir y pueden pueden producir se pueden generar luego de un ACV por lesión en un territorio estratégico demencia con un falto esto es cuando tiene mucho o varios accidentes neurovascular este por ahí univo sintomático pausesintomático del punto de vista clínico pero resulta que uno de ellos en un lugar el que pareció anoche produce la desconexión de todo el neurodegio a veces se llama infarto o demencia con infarto estratégico con uno solo aparece el síndrome demencial que es muy manifiesto bueno dijimos que causa el 15 al 30% de los transformes cognitivos demostrados en la serie es considerada la segunda causa demencia lo habíamos dicho y acá cuáles son los criterios diagnósticos entonces primero síndrome demencial ya sabemos cómo se hace el diagnóstico de síndrome demencial alteración en tres áreas cognitivas una de ellas tiene que ser la memoria tiene que afectar la actividad de la vida cotidiana segundo tenemos que encontrar signos neurológicos focales es decir que puede ser demostrado clínicamente o buscar signos o a través de la tomografía ves lesiones vasculares por la imagen y tres tercer criterio diagnóstico relaciones entre la demencia y los signos neurológicos o la alteración neurológica tiene que comenzar dentro de los tres meses de la CV comienzo dentro de los tres meses de la CV comienzo brusco luego el deterioro cognitivo y las progresiones fluctuantes digamos van peorando como que va cayendo por escalones se estabiliza si un buen tiempo viene después vuelve a caer cuando aparece otro acero bueno el artorno cognitivo conductual depende de el tipo de vaso afectado de vaso en territorio frontal medio exterior región celulares afectada tamaño de infuria y tiempo entre la lesión y la evaluación las formas clínica de la demencia vascular dependen de la localización de la lesión de la demencia multihimparta estado de apunar demencia talánica síndrome de la arteria cerebral anterior frontal de frontalización demencia vascular cortical y después hay algunos que son demencia de infarto por infarto estratégico bueno en algunos lugares particulares cómo se puede predecir la aparición de una demencia post-stroke bueno de acuerdo de la edad si tiene un deterioro cognitivo preexistente aparece una severa ante oral seguro si hay de acuerdo a la severidad del déficit neurótico inicial y después tenemos los diabéticos que tienen infarto silencio tienen síndrome lacunares silencio que se ven poco con poco manifestaciones localización cortical cuando los ACV tienen compromiso en la corteza más frecuentemente dementizan lesiones izquierdas del lado izquierdo son del vitorio dominante de acuerdo a nivel educacional los que no terminaron la secundaria dementizan más rápido los que terminaron la secundaria y con estudios terciarios dementizan menos los que tienen estudios universitarios dementizan más tarde todos hacemos demencia si nos agarra un ACV lo que no sea caucásico ni el tamaño de la lesión por último y después para la otra clase les voy a deber el tratamiento de todas las demencias la diferencia la diferencia entre el Alzheimer y la demencia vascular el inicio del Alzheimer es gradual súbito o gradual generalmente es súbito la demencia vascular la pronunciación insidiosa puede ser generalmente de mescalero síndrome neurológico focal el Alzheimer habitualmente está ausente y en la demencia vascular siempre tiene que presente la memoria en el Alzheimer siempre aparece tempranamente y es severo y en la demencia vascular difícilmente se afecta desde el inicio funciones ejecutivas tardíamente se afecta y en la demencia vascular tempranamente y severa por supuesto que en el Alzheimer en la tomografía o en la imagen se ve atrofia y lesiones focalizaciones o lesiones con componentes con componentes de territorio vascular en lo que se ve en la demencia vascular y factores de riesgo vascular en el Alzheimer menos común y muy frecuentemente en el accidente vascular factores de riesgo son los factores de riesgo con el accidente vascular bueno la demencia por cuerpo de Levy y el resto le voy a dar la próxima clase la temporalidad de Levy que la que me queda y el tratamiento así que yo ahora me voy a ir voy a suspender acá quedamos la demencia por cuerpo de Levy y el martes que viene a la tarde seguramente me van a dar una hora extra para seguir con con estos síndromes espero que les haya servido para algo este rato que tuvieron conmigo yo ya me cansé así que espero que pasen bien repasen todo lo que tenga que ver con la evaluación neurológica y nos vemos la semana que viene hasta luego gracias doctor chau chau gracias doctor gracias doctor la похожie yo fuck on voy a ir